En conferencia de prensa, los familiares del finado Jaime Pérez Corpus anunciaron la cuarta carrera atlética en su honor a efectuarse el próximo 29 de marzo, teniendo como salida las presas de San Andrés Guayapan y como meta el centro de la capital oaxaqueña. El coordinador de la justa pedestre, Rogelio Pérez Corpus, dijo que como cada año, la prueba constará de un recorrido de 13 kilómetros y espera la participación de más de 800 atletas. Pérez Corpus detalló que la carrera comenzará a las 8 horas y las categorías en las que se podrá participar serán juvenil, libre, máster y veteranos en ambas ramas. Por último, el coordinador agradeció el apoyo otorgado por parte del municipio de Oaxaca de Juárez, así como empresas privadas. Cabe mencionar que se premiará los tres primeros lugares de cada categoría y la inscripción tendrá un costo de 20 pesos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.